¿Ha hablado con Kluiver Aguilar luego de que se hiciese público su pase al Manchester City, quien lo nombra como un segundo padre? Sí, sí, hemos tenido contacto por mensaje. Él me escribió ese día que salió en prensa lo de su transferencia y no hay ninguna duda que fue una gran alegría para mí en lo personal, porque es un chico que lo conocí el 1 de junio del 19 cuando llegué a Lima para esta etapa final. Y él se integró muy bien a los entrenamientos siendo un adolescente, supo convivir con los mayores, que no es sencillo, entrar en un plantel ya formado y supo compartir también, ir a la selección a entrenar. Muchas veces entrenar con Chicho Salas en la reserva, jugar en reserva, jugar con la selección, y cuando pensamos que estaba preparado para jugar en primera, le tocó debutar y lo hizo en muy buena forma. Él siguió, digamos, a pesar de haber tenido un gran rendimiento de la misma forma, preocupándose mucho por su físico, un chico muy educado y con muchas ganas de ayudar a su familia. Esas eran las charlas que teníamos con él. Y ojalá él pudiera tener una gran carrera, que le fuera bien deportivamente y económicamente, para ayudar a sus padres y a sus hermanos. Era esa la conversación que teníamos con él. Y no hay ninguna duda que me dejó muy contento que él me escribiera agradeciendo lo que habíamos vivido juntos y principalmente lo que conversábamos. Porque como futbolista no hay ninguna duda que todo el mérito es de él.